¿Qué tal? Buen día, Sergio. Por suerte sí hemos podido... Han pasado los carnavales anticipados o el festejo que hemos realizado. Se vienen los carnavales reales este fin de semana que viene con un fin de semana largo. Por suerte con buen índice de reservos de ocupación en alguna hotelería que hemos ido chequeando. En otras todavía está faltando. Pero por suerte han pasado los carnavales después de tres fines de semana de intento. La tercera fue la vencida. Tuvimos suerte. Se suspendieron el día viernes porque se esperaba una tormenta. Teníamos el pronóstico de una tormenta a la tarde que se dio y muy fuerte. Y teníamos un pronóstico de una a la noche que entró a las 3 de la mañana. Nos podría haber dado el margen pero no nos podíamos jugar. Y terminó entrando una tormenta fuerte a las 3, 3 y media. Y bueno, sábado y domingo entre nubes que pasaban y demás se pudo hacer. Así que contento por haberlo realizado, ¿no? Bueno, Darío dice la tercera la vencida. Me parece que son palabras extraídas desde la página del Canal 11. Porque la semana pasada decíamos la tercera será la vencida. Y bueno, finalmente se dio, ¿no? Fanático absoluto de la página. No dejo de leerla y de hacer propias las palabras de ustedes. Darío, bueno, feliz, ¿no? Porque me parece que la gente se divirtió. Se hicieron finalmente los carnavales, como vos decís, con dos noches espectaculares. Tanto la del día sábado como la del día domingo. Espectáculo, me parece que le gustó a la gente. Hemos tenido la presencia de nuestras cámaras allí. Y el final con esta comparsa brasilera. Brasilera-argentina, sí. Que me parece que divirtió mucho a la gente. Y fue algo totalmente diferente a los tradicionales de la cumbre. Incluso no he visto acá en la zona esa envergadura de comparsas. Y el nivel me pareció bueno, ¿no? Sí, la intención fue esa. La verdad que, en primer lugar, agradecer a los Centros Vecinales Unidos, a través de los siete centros vecinales que han participado y que han organizado estos carnavales. Porque son ellos los organizadores del carnaval. Tenemos una reunión pendiente todavía, pero yo hablaba con alguno de ellos. Creo que se ha mejorado lo que se viene haciendo año a año. Bueno, hace siete años que yo estoy en la Secretaría. Los carnavales, como hablábamos la otra vez, no se hacían. Se reactivaron con los centros vecinales y año a año se va mejorando cosas. Este año es el año que lo he sentido más redondito, más aceitado. Hubo mucho trabajo previo. Están trabajando cada vez mejor los centros vecinales. Y se notó desde la parte o desde la faz de todo lo que le correspondía a ellos, que era tener un coordinador para cada cosa y toda la parte del bufet. Luego la parte de la Secretaría se hizo mucho el esfuerzo, porque son momentos complicados. Se lo charló mucho con el Intendente. El Intendente tomó la decisión por esto mismo, porque son tradicionales, porque son para el pueblo y no para el turista. Los carnavales vas a ver, y todos lo pudimos apreciar en el carnaval, que el 90, 95% de la gente es de la comunidad. Sí, aunque he visto. Había algo de turismo, había, pero básicamente es también una fiesta del pueblo. Así que fue una decisión también del Intendente de que, como se pudiera, y de la forma más razonable posible, pero que no dejáramos de hacer los carnavales, como se dejó en Vallehermoso, como se dejó en Capilla, como se dejó en la mayoría de las localidades, por estos momentos difíciles económicos. Se puso mucha creatividad, mucho ingenio desde nuestro lado para poder hacer la contratación de grupos, porque también tuvimos prácticamente nulo por estas complicaciones de que se suspendían por lluvia, por si o por no, de parte del gobierno de Córdoba a través de la Agencia Cultura o Turismo. Íbamos a tener el camión, no lo tuvimos. Bueno, terminaron acompañándonos con un número, que fue esta chica Natalia Medina, excelente, nos sorprendió a todos como cantó. Y bueno, luego los grupos del día viernes de Cuarteto, que tuvieron muy buen nivel, buscamos en forma local y regional y pudieron ser contratados por la Secretaría de Turismo. Cristal, ¿no? Los únicos, ese era uno de los grupos, y el otro grupo, el grupo Cristal, de La Falda, que también colaboró y nos hizo toda la parte de luces. El sonido fue de forma local a través de Cristiano Ochoa. La comparsa brasilera la contratamos en Córdoba, eso sí, pero se negoció un precio totalmente distinto a lo que cobran. Y como dijiste vos, creo que se le dio una nota de color o una cosa distinta a algo que nunca se había visto. Y que habíamos empezado con algunas experiencias pilotos. No sé si recordás con los primeros carnavales que trajimos murgas de Córdoba, la murga de Río Ceballos, que eran 20 y pico. Pero no esta característica ya de una batucada real brasilera, de una comparsa con varios de sus integrantes formados en Brasil, que tienen el espíritu a flor de piel y las raíces con el tema de los carnavales. Y lo pudimos apreciar y lo pudo disfrutar la gente y hasta ahora muy buenos comentarios. Agradecer a Huerta Grande que nos prestó el escenario también para poder realizarlo. Y muy contentos porque no hubo problemas mayores, se vendió muy bien de parte de los centros vecinales, después harás una nota con ellos, pero el domingo a la una de la mañana ya no había más choripanes, así que es alentador también porque para eso se hacen, para que los centros también puedan recaudar y durante el resto del año poder resolver cosas a nivel barrial, aparte de la ayuda que le puede dar la municipalidad. Así que conforme con estos carnavales y felicitar, permítime que lo diga, a toda la parte de las áreas de la municipalidad, que uno no se da cuenta, pero con esto de las postergaciones, las ides y vueltas, llevar, traer, poner, sacar, se trabaja mucho atrás de todo esto. El intendente no pudo estar presente, ¿no? Estuvo el domingo un rato, sí, estaba con un par de reuniones, pero el domingo estuvo un rato pasando. No, veía en el momento de la colocación de la corona, la reina y demás. Lamentablemente no, estuviste vos de un lado para otro, me veía y estaría bueno que estuviera en la máxima autoridad y municipal, pero bueno. Sí, pasó, estuvo acompañando un rato, pero bueno, como digo, tenía otras, pero estuvo siempre al tanto de todo lo que pasaba en los carnavales y como te digo, fue la decisión de él, el de a rajatabla hacerlo y de que... ¿Cuánto iba a estar arriba? La gente, estamos terminando de cerrar números, pero creo que no pasa, estamos entre los 15 y los 17 mil pesos en todo concepto. Por ahí me decían de que por qué no contratamos a los quitapenas, por ejemplo, se lo habló a los quitapenas y el presupuesto mínimo que nos pasaron, ellos, para tocar fue de 18 mil pesos. Que dicen que es lo que han cobrado en Villa Yardino. Por comentarios de que por qué no, se negoció mucho, se pidió mucho el tema de precios y vamos a llegar al número que te estoy diciendo en total, con todo, con sonido, dulce. Número bastante accesible, no se gastó tanto y la fiesta fue realmente... Se hizo maravillada para poder llegar a ese número, ¿no? Se piensa dejar este clásico, ya lo está haciendo, estos carnavales hace muchos años, pero digo, ¿se piensa ir mejorando desde la parte municipal este auspicio, este apoyo en organizar conjuntamente con los centros vecinales y que se siga agrandando, digamos? Siempre se piensa en ir mejorando, esto lo podés charlar con los centros vecinales, que el apoyo, como te digo, desde el Intendente y desde mi parte de la Secretaría es incondicional y estamos muy bien con ello, nos reunimos permanentemente para trabajar, creo que hay una muy buena sinergia de trabajo y la idea mía desde que comenzó esto fue darle un tinte y un cambio, por eso se trajo y se experimentó aquella vez con las murgas, esta vez con la murga o la comparsa brasilera, había un par de sorpresas que íbamos a traer este año y vuelvo a decir, por la realidad económica no lo permitió, la mayoría de las localidades cancelaron los carnavales directamente y hasta otros eventos, nosotros seguimos adelante, pero vamos a apostar el año que viene, todo va a depender de las realidades que se están viviendo, pero sí, la idea como todo siempre es mejorar y cada vez ir para adelante e ir haciendo un poquito más.